Vamos allá que cojones Entonces le damos juego local Y vamos allá Jugador 1 player Dale x Has visto dale x, detecta que es de play Y sale de play Muy bien Es el control que funcione Vale nueva partida Continuar e elegir No nueva partida Ya no Se ve regular Es que es indie este juego Es de EA pero ella es el publicer ¿Qué planas después de esto? Después de esto No sé Se ve bien ¿Esto debe ser el primero de ti, Mr. Overthinker? Hay una diferencia entre Overthinking things and being smart, Leo ¿Estás imponiendo que no soy smart? ¿Qué son tus palabras? No me Hey I might not be smart in your book But if I do get shit done Get shit done? Can't argue with that Ahora revientan el avión Uy Oh hay que elegir Yo quiero este ¿Tú a este querías? A ver, Vincent Moretti ¿A quién querías? Al Patillas También Es que es como el... No, pero este mola Lo echamos a suerte, si no? Va Y así Tira el papel tijera una, el que gane se queda con el Patillas O tío tira una moneda o algo El que gane el Patillas Sí, el que gane el Patillas 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Oh! Vale, pues el Patillas A ver, Leo el mío Vincent Moretti, edad 43 Delito fraude Desfalco y asesinato Sentencia, eran caídos 14 años Personalidad racional, disciplinado, reservado Historial Tras sacarse un título universitario de contabilidad y finanzas y casarse con su novia del instituto Vincent consiguió un empleo fijo en la banca La promesa de ganar dinero fácil acabó haciendo a Nico su vida cuando decidió meterse en el mundo del crimen organizado Y listo Y Leo Caruso, edad 36 Joder Delito, atraco a mano armada, asalto o hurto mayor Sentencia, cumplido 6 meses de 8 años Personalidad confiado, irascible y sarcástico Historial Leo se crió en un orfanato y empezó a delinquir desde muy joven Todo se complicó mucho con el robo de un famoso diamante Ahora tiene que salir de la cárcel y arreglar las cosas por su hijo, su mujer y por sí mismo Vale, listo O sea, pero... ¿Se supone que van a la cárcel y están en la cárcel o qué? No se sabe Porque te pone... Joder No, ha cumplido 6 meses de 8 años Le han caído 14 Pero no están en la cárcel Bueno, si le han caído... No, 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 que es que el micro está aquí Es que le ha dado un golpe Ya, pero... Es que si no vas a grabar el audio de... No, que le ha dado un golpe y no se gustaba No se ve, no captura esto No coño No coño No coño Se ve bien... O sea... Se ve bien y a la vez mal Es como una sensación... Ahora miramos los gráficos Es una sensación súper rara, ¿sabes? Porque parece que está súper guay y todo Es un poco apagón Igual es que lo pillas de lado Que no, no, no No es por eso No sé qué esperarme O sea, sé que es parte de mi vida Pero no sé más Yo me espero algo muy grande ¿Grande en qué sentido? Que va a estar muy bien Sí, sí, pero... Va a ser más... Novedoso que... No es muy largo Pero ahora que lo dices... Tampoco... O sea... Es que no quería mirar absolutamente nada Pero... Sí, bueno... Pero es por las texturas y eso Es que utilizan como... Es como... Sí No es la lista Es como más animación Sí Como peli de animación Es como el GTA IV ¿Ves? Pero ahora estoy llegando a la... A la cárcel Sí, claro, bueno... Ahora sí Ahora sí No sé qué es la historia Que estábamos leyendo Eso era como el final Algo así, ¿no? Pues podéis ver Claro, tú... Te han caído 14 Y yo... Se supone que ya he estado Claro, llevas 6 meses aquí Y te quedan 8 O sea, te quedan 8 Quedan 7 Es como un prison break Pero has visto la cárcel Que está como los patios en niveles Y luego el edificio de la cárcel Lo más alto Y este edificio incluso está muy alto Está muy alto Ojo, 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 ojo Empezamos Vamos Bajad del autobús Ah, bueno, no Yo no... Correr L Bueno, esto es como el forno Vamos bien Digo, bajad del autobús Pero eso no te lo han dicho a ti Claro, solo me lo han dicho a mí Claro, claro Sale cuadrado aquí... Ah, me siento... Me puedo sentar ¿Eh? Me puedo sentar ahí Mira el patillo Está mazadote, eh Keep it up boys We don't have all day Vale, a ti te están llevando ya... ¿Lo oyes tú eso? ¿Lo has oído? ¿Se ha ido bien? ¿Cómo lo veo ya hoy? Quiero decir que si te ha salido subtítulo... No, lo he mirado en tu pantalla Y bueno, lo veo Uy, mira Yo estoy haciendo otras cosas, Sergio ¡Pero no lo muevo! Porque... Tú tienes bandas de peli Sí Y yo estoy aquí en modo selfie Estás hablando sin más O sea, tú... Deberías mirar también la otra Estoy en Night for Possession ¿Me puedo sentar yo? ¿Qué pasada, tío? Y yo ahora no me puedo mover, ¿sabes? Lo mío es animación Sí, sí, es cinemática Eso Ah, mira, mira Me marca ahí con puntitos Como para donde puedo hacer acciones, ¿ves? Y si me acerco me las deja Hablar de la Y y sentarse de la X Vamos a hacer... Hey ¿Estás bien? ¿Qué quieres? Oh, se puede elegir, tú Ah, qué pasada Qué pasada A ver, ¿y puedo elegir? Ahora voy a ver esto Lo estoy muchísimo al micro Voy a hablar con esto No, 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 no... La justicia Qué pasada Ahí viene Lo se está, qué pasada Es muy malo en el delincente Voy a darle al... Al costumbrar Porque yo he movido y te dicen Mueve y cuadrado, ¿sabes? No, aquí lo ves No, vale, pues aquí tienes que mover y darle Así, y cuadrado No, vamos a tomar así. No, 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 no. ¿Por qué esto no me va a decir ni mierdas? Pero si que se ve muy bien el juego. ¡Está cojando! ¿Qué sabes de este sitio? Te dirá bien, ¿qué sabes de este sitio? ¿Qué hay que saber sobre esto? Es una noticia. Mira, ¿esto es para ahí tú o no? No, yo estoy metido ahí. Joder. O sea que debe ser una cárcel dura, por lo que dicen. O bueno, no sé, esta es la traje un segundo, ¿eh? Ay, qué susto, Diego. Es que justo estaba pasando por la puerta. Pantalla completa 1080, ultra, alta, 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 no se puede ver malo. Gamma. Esto se ve bien, el problema era la cinemática de antes, que era como, vaya, no sé. Pero a ver si se ve bien. Sí, sonido, subtítulos, sí, auriculares. No, auriculares no, televisor, home cinema. Controles, bueno. Recuperar datos inferior, información de uso. De información de uso. ¿EA recopila datos de tu dispositivo? No se lo voy a enviar así. ¿Seguro que quieres cancelar? No, no. Quiero aplicar. ¿Ves? Estaba justo mirando para arriba y para atrás y de repente has hecho eso. ¿Rush B? Mira qué bien está, eh. ¿Y me puedo sentar? ¿Block B? O... Sí, me puedo sentar, pero no lo tengo que hacer. Stop. No inmates view. ¿Puedo pasar? You're up. Get in there. Uh, he pasado de zona. Sí. Bueno, aquí me están haciendo el chequeo para entrar. Voy a hablar con este. Hey, what's up with you? Hey, what's up with you? Hey, what's up with you? What's up with you? Está el poli esperándome allí. Y eso por qué? Vamos a preguntarle. ¿Por qué es eso? Bueno. Voy a hablar con este. Y ya está. ¿Me empuja? No, te explico. Es que me voy a la celda. ¿Has visto tú qué tracking? Mira, mira. Ay, pero con este puedo interactuar. Espera. Y ya sabes que me gusta investigar todo antes. No sé, yo estoy en modo de exploración, pero esto es... Vale. No hay más por dónde ir. No, he firmado. Vamos a hablar. Brazos arriba, no te muevas. ¿A dónde vas tú? No lo sé. ¿A dónde puedo ir? Es que todavía tengo ropa de calle, o sea que no... Acabo de firmar. Como siento. Pero yo no he firmado. Eh, tú. Pero tú ya estás dentro. Mira, me empuja también. ¿Pero qué haces? ¿Y si corro? Yo no me acuerdo cómo se llama el mío ya, pero... ¿Privilegios? No me acuerdo. Tú estás entitled a... Food, shelter, clothing, and medical care. Me voy a sentar. Anything else that you get is a privilege. Welcome to your new... No. Me he sentado. Bueno, ¿un montón? Las alturas y todo, tío. Todo con rejas. Está muy bien hecho. No me wait. Solo puedo ir por un sitio. ¡Ey! 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 ¡Gilipollas! ¡Tío! ¡Pero ábreme! ¡Me voy a sentar porque no estás aburrido! ¿Esa es tu celda? Que solo puedo ir por un sitio. Ya, ya. Pero esa es tu celda, tío. ¡No! ¡Mira! ¡Ah! ¡Vale, vale! Estoy entrando. Yo me estoy quitando la ropa ya para entrar. Te dejan más pantallada. Son los fbets. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te reviento la cabeza, eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí, tú! Se hace súper raro estar mirando. ¡Punto negro! ¡Estoy desnudo! El gordito está desnudo. No, es un gordito mazado. Punto medio. Vamos a seguir. Luchazo. ¿Esto? ¿Puedo pasar? ¡Hola! ¡Epa! ¡Ah! ¡Ah, culete! ¡Ja, ja! ¡Está guay! ¡Hola! ¡Qué problemas! Con todos los polis alrededor se puede pegarse. Este es muy listo, ¿no es? Vaya tocha, tío. Mis patillas. Hay mafias de esos saludos de no sé quién lo ha dicho. ¿Qué es esto? ¿Puedo hacer algo? Pero está muy bien, tío. Mira, a ver si puedo ver el teléfono de... Ahí está. Sí, claro. Mira cómo brillamos. El negrito brilla más. ¿Es un segundo? Uy, he sido... Me puedo mullar aquí en plan... ¿Qué pasa? Parece al de Kingsman. En... En viejo. Mi nombre es William, y este es mío. Y yo no me he dado cuenta. Estoy super fudido. Sí. ¿Cuándo nos permiten a visitar aquí? ¿Qué pasa? No se puede dormir. ¿Se nota que no son tan real? A una. ¿Cuál o qué otra pregunta? ¿Cuál puede ser tu nueva casa? No. Ya acabamos. ¡C16! ¡Puedo dar la vuelta! ¡EY It's time to play! Me puedo dar la vuelta, no he chuchado! No he hecho eso Tien bolas Están todos en donde el tien bolas aquí ¡Uuuh! Ya te ves en el mundo libre No, 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 no Ahí ya estoy en el bloque de celdas ¿Dónde estás tú? Ahora te digo Ah, te voy a matar, eh, sí, fíjate ¿Estás ahí? No podéis hacer otra cosa, ¿no? No, no ¡Ah! No puedo hablar con el otro Claro, como me están metiendo los prisioneros están todos ahí Pues quería hablar con la celdas No me han dejado, tío Ah, no, joder, veo tus señales alrededor y pienso un segundo Ah, me sentaba aquí No es mi planta esta, ¿en qué planta esta? Creo que estabas en la segunda ¿Esta es? Ah, estamos al lado Sí, sí, sí Lo cual es lógica Yo soy Sucre, y tú eres Sucre Calgüe Es GAU Hola, hola, ¿a dónde vas? No, mira, full cinemático O cinemático a full Sería importante, de verdad Gracias a las superbandas, tío de película Hola Pues yo iba a ver la pared pero no me ha dado tiempo Pues vaya Tiene una mala pinta el patio este ¿Qué? Leo ¿Quién quiere hablar con ti? ¿Quién? No sé, hombre Solano 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 ¿Soy yo el que quiere hablar contigo? ¿Soy yo el que quiere hablar contigo? ¿Muestrar tontos de ti? ¿Me los muestras a mí, o? L... D2 L2 Ah, sí, sí, dale, ¿ves? Si Mira, sale alguien ¿Está empotando ese tío allí? ¿Por qué está haciendo? ¿No te sale una cosa verde? ¿Una cosa verde? Sí, como una flecha verde Míralo, sí Mostrar puntos de intereses cercanos Ah, vale, me lo enseño a mí también Ah, sí, espera Mira, 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 mira Me sale... Ay Eres tuyo, creo Sí, mira Ah, vale, vale Somos... nosotros Ahí está Pero... ¡Bueno! ¡Bueno, si estoy roto! Mira, 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 mira Sí, sí, que estás bien roto ¡Toma! ¡Madre mía con el culo! Cinco, chaval Seis Como Andrés Yo lo guardé, eh Yo lo odio Me dejé en el culo por tres semanas Y voy a matar No, hombre No, no, no puedes hacerlo No, no te vas a hacer eso No, no te vas a hacer eso No te vas a dar un poco de bien Esta vez No me importa Pero todavía voy a matar 12 ¿Qué sigues hay? Escúchame 13 y me ha letido No, no te vas a decir ¿Estás signing with the guards? No, I'm signing with common sense Flexiones o abdominales Ah, no Sí, me acuerdo Escúchame No me importa 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 Bueno, corre Trate cochinero Yo quiero ver al tío este que... ¿Se puede echar un baloncesto? ¿Tendrá el motor del NBA? Es de EA, puede tenerlo ¿Qué pueden hacer estos tiempos? La verdad es que sí ¿Qué están haciendo tío? Como intentar que saque algo O sea, me ha tragado algo en un vis a vis o algo de eso A ver... Oh, what's going on here? He's a chiropractor He's going to fix my neck He's going to fix my neck If he fixes his people up He'll snatch things back into place, you know? ¿Encarnan cosas en su sitio? ¿Encarnan cosas en su sitio? ¿Encarnan cosas en su sitio? Sí, sí, sí Está muy bien hecho él, tío Mira, me sorprende la sensación de abajo un poco ¿Qué te decías? ¿Qué te decías? No me importa No me importa No me importa Gracias No puedo volver a hablar con ellos. No dejan pasar por aquí. No dicen nada importante. Puedo hacer bien que con la barra. Yo he hecho tres en las flexiones y dándole la figura. Mira, agarrado en el bolsillo como tiba. A ver. Igual este está muy desplazado. Bueno, no la haya montado. Ya cuesta, eh. Sí, sí, ya. No, pero está más fuerte. A mí la costarías quedar bien. Sí, sí, sí. ¡Holy shit! Veinte tela, eh. Ahora cuesta. Me está costando muchísimo. ¿Cómo subo yo ahí? ¡Que me quedan un montón, Sergio! ¡Cuatro a cuatro no son nada! ¡Tú dale! ¡Es el dedo que se note! ¡Mira este pobre! ¡Te voy a cambiar de dedo! ¡No puedo! ¡Es así! Es que me he cansado... Tengo que desesperarles con la boca Buah, tío ¡Sí! ¡Llega! ¡Vamos! ¡Me quedamos! ¡Mira, mira! ¡Estás ahí ya! ¡Dale duro! ¡No puede ser! ¡Que se te cae! ¡No! ¡Ya lo tenía! Es que no puedo, tío Me está costando muchísimo Es que estoy cansadísimo Ya Es que no sé a dónde tengo que ir O qué tengo que hacer Me puedo sentar Se me queda ahí ¿Te acuerdas en el track and field que hacíamos así? ¡No! Pero es que no puedo ¡No! ¿Se ha caído el suelo? No lo sé Se habrá caído el suelo así Que se cansa ¡Qué sudada, tú! ¿Veis? ¿Le están enchufando este? ¡Guay, hijo! ¡No! 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 Vale, pues tenemos que hacer trigger a algún evento o algo O sea, hay que hablar con alguien o de eso Pues te va amenazando a todos, ¿eh? Pues te va amenazando a todos, ¿eh? No lo veía ahí en amarillo Ah, vale, vale, vale O sea, yo también puedo ir Pero no me dejan entrar ¡Voy para allá! ¡Ojo! ¡Investígale alboroto! ¡Besos! Let me go Hmm Oh Hmm ¿Qué es eso? Dime que me enchufo con él, que te doy que salvarme Sí, pues yo no tengo que guardar la dolor Mira, ¿me meten? Ese eres tú ¡Nos pegamos, let's go! Oh wow Quick time events, es maravilloso ¡Uy! ¡Esto soy yo! Me encanta que me salga con los botones de cada mundo Maravilloso Sí, porque si no sería una locura ¡Miren! Joder, que no es coño A ver, ahora es fácil La verdad Sí Cero complicaciones Está súper bien esta pelea, eh Es que además sale donde tienes que jugar, ¿sabes? Le estoy poniendo hasta arriba La verdad es que está... Y yo venga, venga, que ya acabo con esto ¡Pimba! 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 ¡Ola, que me dan! ¡Pimba! 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 ¡Poink! Si, cuando sabes que es esquivar, si así ves al bicho que está pegando yo machaco a X, si veo que va a esquivar Me mola como está hecho para los mandos y todo, es que es un puto espectáculo Me está gustando La verdad es que es un juego de mando Hombre, detestan el sofá con mandos a sus medios Si, si, yo estoy de putas madres Ok ¿Qué cojones? ¿Te metes a pegarte por él? Para ti ya eres un amargado Leo, yo ya sé como se llama el tuyo Leo Messi Está lesionado chaval Normal, está bien para cuando vaya al gimnasio Está lesionado Messi Ahí está ¡Vamos! Eres tú, ¿no? Sí Vea, peas Thank you Pea, peo Nos hemos estado haciendo el capullo en el patio por los dos Hasta que te has dicho ¡Coño! ¿Qué? Que has estado haciendo el capullo los dos por el patio Hasta que te has dicho Joder, si hay misiones Un loto en los frames Vale, vale, vale Yo creo que nos deberíamos juntar ¿Pero me ves? Joder, no me dejan pasar estos capullos ¿Pero tú me ves? ¿Vale? 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 ¡Ni madres! ¡Ni madres! Ayudad a escuchar nuestra fuerza Chicos, no f*** conmigo conmigo conmigo, ¿ok? We got a tough guy over here You look like it Alright What are you gonna do about it, gringo? Gringo ¡Toma! ¡Es bueno! ¡Chale, wey! Si tiene un guardia aquí Hay un guardia aquí de pie No chingues Problema Negro Esa guaya lo dejo Dale, ahí dando vueltas Está muy bien hecho ¿Está bien? Sí, bueno, no tengo que sentarte Ah, no, pero puede elegir un sitio, ¿no? Bueno, pero... Elegir esto, me enseñan... Ah, vale, yo solo tengo un sitio Ah, me puedo sentar Ah, no puedo hablar con él Imagínate que están todas aquí Y yo, estoy aquí dando vueltas Bueno, vamos a hablar Coño, coño, coño Mira, mira, mira Claro, tú le veías Eh, 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 no me ha dejado No lo he hecho yo Otra vez Esto es yo, esto es yo ¿Sí? ¿Sí? ¿Y los guardias qué hacen? Nada Ullo Ullo, qué guay Bueno, un poco potre Pero guay, eh Valejarse, alejarse Ojo, R2 Y pimba R2 Y pimba Que hostión, tú El cubo, el cubo La basura A la basura Yo le estoy tirando bandejas al pavo este Y una chartesca Mira, una olla Pema ¿Qué pasa? Pues nos están atizando bien, ¿sabes? Pues si el otro tiene un cuchillo Yo no entiendo nada ¿Por qué no estoy muerto? Nos están atizando ahora, ¿no? Uy, va ¡Ull Die, panda Die Lle Se la ha cargado Y el otro agarró a las ruedas en plan, don't fuck with this, ya estoy hecho. Pues listo. Shit. I hate those things. I hate those things. Let's be careful. What are they doing? It's not going to be enough. Be alright. Just lay down and wrestle for a while. Yeah, yeah. A touch. A touch of a mask. Oy 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 oy. It's good. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Hey! Hey! Ensturro. I'm Leo. Vale. Vincent. Vincent. Vienes Vincent. Thanks. Don't mention. i made it man what's your beef with that guy anyway ah let's just say it's almost a story but don't worry about it is that how you appreciate it would you do me a favor like what there's something to me what's that exactly nothing man it's simple i just need you to watch my back while i get it that's all sorry i'm not interested oh i'm doing it wait 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 you can't just walk out of here of course i can we're gonna have both that up in the hole well i don't have a choice alright alright you're going to enmarronar a los dos just don't get caught okay keep your eyes short yeah okay i'll destroy the enfermina okay i'll destroy the enfermina i have to go there i have to go there i have to go there okay well i got going on in all the snaps no? ah no it's gone it's a nice okay yeah oh no it's not so good i got it ¿Hasta dónde tengo que llegar, tío? Podría darle esta conversación cuando decirle que me dese agua y se iría. ¿Va a darle otra vez al botón? O sea, que yo estoy concentrado en eso. Eso es allí. ¿Con el guardia? ¿Qué hago yo con el guardia? ¿RT? ¿Para qué? Tocar ventana. ¡Ah! ¡Dale, coño! ¿Sí? ¿Y este? Robar el ramito. Bueno, no te ve. ¡Bueno, bueno! ¡No te ve! Claro que no, está ciego. Completamente. No sale ni a tiros, pero vamos. Esto lo haces... ¡Ojo! Y bueno. ¿Algo más? Me gustó. Lo que no entiendo es... no le extrañaría que... ¡Ojo! Me ve... Vamos. No puedo complacerlo. 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 ¿Sabes? Es realmente malo. No puedo complacerlo. No puedo complacerlo. No puedo complacerlo. Pues me daba opciones como... Tengo hambre y tal. Que haría que se fuese la enfermera. Tenía que darle a las otras. Pues ya está. Ninja. Y no te cachean antes de llevarte a la celda. Ah, sí, vale. Digo, vamos, es que si no... Pues a ver qué hace con ello, porque... Y si pareció un desdornillador. Es un... Un... Sí, uno de esos. Era... No ha escondido la ventana. He's hiding the window. ¿Cómo? 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 Ah, no. Parecía cinta adhesiva, pero... Pues por ahora no está mal. A ver. Obviamente será sencillo que ahora. Es el tuto, joder. Pero sí. Pero si todo esto va así... Imagínate tú. Esto difícil, ¿sabes? De estar ahí... La polla. Uno largo, además. De que te la pele la pantalla del otro. Como en las... Exactamente. Como en las de Hulk. Es que yo, de hecho, aquí no he mirado nada del hotel. Por eso, porque estáis ahí. Bueno, yo es que estaba hablando con la señora. Pero seguro que en algún momento... Vamos a tener que decir... Sí. Mira, te voy a decir esto tú haces. Los Weimers decían eso, que... Se te pasaba lo que estaba haciendo el otro, porque tú estabas centrado ahí. Era lo tuyo. Un chulo. Un chulo. Un chulo. Un chulo. Un chulo. No. Un chulo. No. 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 Escucha... ¿Me conoce? Ni Epal, no está de calor. ¿Sabes que es el de antes el cada uno? No, no, no. No, no, no. ¿Qué ha pagado ahora? A ver. Espero que le maten a nadie. ¿Sabes? Pues no sé. Que me imagino que estará afuera. Que no ha salido. Ah, vale. Ha hablado de él. Ah, coño. Que Harvey me ha untado bien, ¿sabes? Eso, eso, eso. Ahora ya sí. O sea, le he intentado poner cara y digo... Cinemática y guapa. Bueno, pues nos llevamos regular por ahora. Como se nota, ¿eh? Cuando pasa... Hay más frames y menos calidad en las texturas. Es que le voy a... Uy, no está ahora. No, ¿qué? Que tenía puesto unos días y tal y podía mirarlos, pero ya no. El follote. El follote. El follote. El follote. El follote. Eso, yo os voy a matar. Sí. Vamos a hacer un agujero de golpe detrás de el bate. No creo que hagan esas cosas. No creo que sería demasiado el tanteo. para empezar no están en la misma celda que ya ya está bien bueno empieza el juego no había empezado todavía pero es muy prison break muy en plan nos queremos ir y vamos a buscar la manera de conocer por eso el argumento es muy parecido coño por lo menos me llamo si hola hello que tal juan si no solo ruben soy serio jajaja dice quien coño eres jajaja soy Sergio soy Sergio venga va definitivo que si que hombre que si jajaja jajaja muy bien jajaja 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 Pues muy bien, qué rico, pues estupendamente, pues bien, pues nosotros también hemos comido aquí unos macarronazos que flipas, sí, sí, ya lo he visto, ya, qué ricos estaban. Sí, el salmón, vamos, uff, en el frigo está, pero, o sea, no porque no esté bueno, ¿sabes? Porque es que nos hemos llenado, no nos hemos acabado los macarrones, hemos dejado por lo menos dos o tres, hasta arriba, así. Pues nada, muy bien, venga, venga, hasta luego, que en una orilla están por aquí. Y le das a ver. No cargo nada. ¿Qué es el Jaime? ¿Qué genio? Sí, sí, sí. Sácalo una foto a este, por favor. ¿Quién es eso? No sé. ¿Por qué no haces captura? Es... es imantificado. ¿Es la historia? Sí. No, no. Sí. ¿Pero de qué es? No, no, no. No sé caso. ¿En las historias no? Bueno, bueno, por acaso, tú pásame eso. No, no, no. No, no, no. 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 Listo. Ya está. Of course I did. I had an idea, I'll give you that. I got you out, didn't I? What do you mean you got me out? We got out, together. Yeah, yeah, sure. But if it wasn't for me, you could still be in there. Don't forget I saved your ass. Twice. I don't know about that saving my ass part. But I'll give you this. It didn't help out. A little bit. A little bit. Benson. A little bit. Right. Vincent. Un poquito. Bueno. O sea que vamos un poco a lo me cago en 10 con el plan. Fred. Got out a minute? Be right, thanks. What's up, Leo? I'm going to need to get up on the roof and make it happen. It's a good costume. You know I'll go for it. You know I'll go for it. Just get me out there. Just get me out there. Just get me out there. What do they have there? They left the window in the... The window in the face-up. It's down there! Hey Fred, what's up? All good? What do you want? Got a couple of workers here. Need me to change the scenery. Ah, sorry. We're full. I'm sure we could figure something out, right? Guess we could use a few extra hands around here. But he's a prisoner. Is he not here? I think so. He's like, but he's responsible. Alright. Where are we going? Where are we going? We're going to have all day. We're waiting right here. But he's a prisoner. He's like, but he's responsible. At least we'll hit a pool. Let's see. Doh! Throw disco? A record player. Can we help them? Sorry, man. Don't be close to record now. Don't be close to record. I'm moving back. I got stuck with that cost. Let me get stuck with another one. I'm going to run out of your office. You think it's caught up by the man himself. I think you'll find a way to get some tips out now. My money. ¿Qué es lo que está pasando? Ah, me vas a hacer un pie? Y ya tienes que romperlo Consigue el cincel O B, corriendo Pero donde está? Justo ahí a la derecha Me despataba todo en menos ahora ¿Dónde está el guardia? Vale, vale Yo vuelvo al trabajo y tú... No, tú te buscas la vida Ah mira, estoy cinématicando No puedo romperlo otra vez El guardia está mirando, dice Ayuda a Vincent Puedo saltar, pero no le veo yo ¡Eh! ¿Qué pasa, tío? Esto es un horno, tío Es que está el otro pavo aquí Ah, si, si llego a ese tejado me puedo tirar para el horno ¿Qué? ¿Sabes? Unos buenos, fracos, fracos Que se despegó y se despegó Sí, eso es verdad Así que... ¿Vale? Creo que este es un restaurante ¿Vale? Vuelve a trabajar Sí, sí, sí A ver este guardia Se está echando un pitillo De que... Tienes que abrirme Sí, hombre No, detrás, detrás Vaya No, detrás Al, 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 al Vale Vale ¡Fufe! ¡Fufe! OLE! Guacamole Ahí ya estamos Mierda Será bien de coleguita, porque si no... ¡Suscríbete! Tiene un compartimento Tienen cámaras, macho Uy, 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 se muere ¿A cuántos frames va? A 60 Ah, mira esto que tío, mira tío Pues no me dejas Oh, vale, 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 te tengo que avisar si tienes guardia ¡Ojo! Guardia, 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 para, para, para ¡Para! ¡Para! Ya, 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 dale, 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 que listo ya. Tiene un libro, mañana es día de visitas. Podría dormir también. ¡Ojo, eh! ¡Se va, se va, se va! ¡Para, para, para! ¡Bueno, se te ha pillado el pelo entero! ¡Vamos! Vale, 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 te aviso, te aviso, sí. ¡Vaya cazada, nene! Pensaba que te iba a decir, ¡eh! ¿Qué haces con ese váter? Nada, el de ahí ya no se mueve, así que es esto. Nada, tiene, después de estar dándole ahí lo que quiera. Y sí que se van por detrás del váter, vamos, flipas. ¿Y dónde están las tuberías de ese váter? Ah, por ahí, por debajo de la placa. No sé si se van... Vale, viene para acá, eh, yo te aviso. Hostia, va a saltar dando un huevo. Bastante menos de lo que debería. Es que yo no sé si dándole rápido va más rápido. Vale, eh, para, 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 para. Creo que no... Ah, vuelve a pararse aquí. Puede seguir, puede seguir, puede seguir. ¿Me aburro? Sí. Ahí tengo tiempo para decidir, así que lo apuro, eh. Vale, fuera. A ver si alguien nos cazaría. Pfff. Uh, qué justa la Virgen. Con esto en la mitad. Vale. Madre mía. Vale, pero es que no se lo creen ni ellos. Anda, que no era ruido eso, además. Sale como si está húmedo. Vigila hasta ahora? Ese no se mueve Viene, viene, viene ¿Qué pasa compi? ¿Qué quieres? ¿No puedo hablar con él? ¿Pero qué haces si se está pasando ahí? Pensaba que iba a seguir para adelante Pues no me había visto ni nada No te lo quedes ni aquí Si tengo que terminar Bueno, esto está bien porque lo hacemos Mira, ven, ven El que dices que no se movía Estoy mirando a lo tuyo Lo puedes distraer creo Si, pero para por si acaso Dale ahí Apúralo eso ¿Cuánto gana? No, mi cama está rota Ala, para, para, para ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado de mi culo? Nothing, nothing, nothing Igual se me ha acabado el tiempo y no me he dado cuenta Puede ser Puede ser Vamos, yo creo que es la idea ¿Espera que puede venir el otro? Puede que una es mi culpa No, me queda un cuarto Esto lo hago ya No, es que tardaríamos en hacer esto en realidad Chaval Ya ves Easy Easy peasy lemon squeezy Madre mía Si, como que no se van a seguir paseando con la linterna ¿Sabes? Si, como que no se van a seguir paseando con la linterna Antes de comprobarlo vamos Bueno, gimnasia sincronizada es esta Vamos a la meta Tal cual, eh La misma animación Que utre, tío Es que la misma exacta Cómeme los hueones Mira, mira, mira Que peso humano No, no es ahí Y no se queda nadie vigilando Ojo, ahí no hay Ahí hay cosas He visto un video Ah, es un mentirado Por ahí no Es por ahí Nada Aquí no sale algo Vincent, come over now Se lo quieren partir Por aquí Se lo quieren partir Vale Entiendo ¿Cuál de los dos? Ah, ya, yo creo que sí Sí, este está abierto ¿Todo esto? ¿Qué hay? Hula, hay una fuerza aquí ¡Ostras! ¡Holy shit! Hay la otra punta ¡Hostias! ¡Aguántalo! ¡Aguántalo! ¡Que se no crecen esas lesiones! ¡Que se no crecen esas lesiones! ¡Que se no creen esas lesiones! ¡Que se no creen esas lesiones! Bueno, pasármela no me la puedes pasar Bueno, pasármela no me la puedes pasar No, voy a pasar No, no, puedo volver Pero no puedo... Espera, voy a buscar algo No hay nada Ah, vale, joder No hay nada Vale Vale Dejame la puerta de esto Yo entiendo Ah, no puedo hacer call-outs Para llenarte, güey Vamos a ir ¡Shit! Haciendo ruido tipo parar los ventiladores y mierdas de esta, no pasa nada, todo esto son presos ¿sabes? Es demasiado ¿eh? Entonces en este muro son todos presos Si, si, si No, aquí no Si, 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 si No te preocupes si no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Estoy dentro. No, pero no estoy dentro. No, 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 están mirando... Accedo al cuarto trasero. Ah, cuarto trasero, o sea, la misión que habíamos hecho. Aquí hay un motor. Ah, las lavadoras se muestran. Carrito, carrito. ¿Dónde estaban los carros? Este carro, por ejemplo. Accede al cuarto trasero. Tú, ambos. Tengo carrito aquí. Hey, get your own car. Fletico, también. Joder. Sorry. A ver, ¿qué me dice esto, guardia? ¿Qué onda? Hey, guard. ¿Puedo preguntarte algo? No tengo tiempo para ti. Hey, hombre. Puedo usar uno de los carros de ahí. Uh, claro. Oh, 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 oh. ¿Qué estás haciendo? ¡Vale! 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 No, no hay vines aquí. Sorry. Me puedo endulzar el trato. ¿Vale? 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 Bueno, creo que sí. ¿Sabes? Tengo un buen parque aquí. Creo que tiene tu nombre. Ah, gracias. ¿Vale? ¿Vale? ¿Puedo tratarte a ti? ¿Puedo hacer eso? Así de fácil, todos por un paquete se van Me meto yo y tú me llevas Bueno, tienes que meter En el carro, ahí, ahí, sí, a la derecha Mira aquí Hay que llenarlo de... Sí, de siege Hay una lavadora funcionando Hola, tú, qué malo se mueve Claro, claro, no hay sol en luz Shh, stop talking They're gonna get suspicious Ahí a mi izquierda está la función La segunda de ahí Vamos a ver Mira, esa Ah, esa no No, esa no, esa es la primera La anterior Tío, pero no sale ningún aviso ¿No? Vamos a seguir Ahí hay un montón Me tienen que dejar Mira, mira, mira Mira, mira Joder, ¿voy de una en una o qué? Bien Pero bueno Pero bueno Que ahí hay un... Es que lo has colocado de pena Espera, que es que me he borrado Al suelo Ahora, espera, espera Un segundo, un segundo Espera, que te ayudo, coño Tienes Hey, what the fuck man What are you doing? Pero claro Ya vale, vale Digo igual no me ven, sabes Me he dado la opción, digo Estamos jugando aquí, loco No, dale, dale Me meto, meto Vaya, voy a espalda No, que es que me sale... Justo ahí me salía de ahí a punto de... Sí, 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 sí Es que mira como se me aleja O sea, yo lo muevo así Y hace así Y con la cámara tengo que como llevármelo, sabes Pero ve, va como... No va easy, sabes Sabes que tampoco es difícil, pero... Una sensación rara de primero Mira, lo voy a hacer así Maravilloso Bueno, coge una Abre, muy bien Hombre, ya lo sé Retrasado Que ya... No las veo, eh Veo que culito Todo desde aquí A ver, mírame el paquete A ver, como ubicése No, no Agáchate un poquito El círculo Espera, a ver Sí que hay Taparse Ya lo tenemos Es como un papel, tío Esto es todo, tío Es lo que puedo hacer Toma otra No me he tomado No se tapa mucho más No me he tomado más, ¿no? Pues acaso Sí, tú metes, tú metes ¿Pues acaban? O sea... Ya aparece No Fíjate ahí No dejes de mirar No dejes de mirar Sí, sí que se cabe Ahí igual aparece la anterior A ver ¡Ahhh! ¡Ha vuelto! Vale, ya está A ver si... Es que no sale Se ve un brazo Espera, espera Abre Echa otra Que me voy a tapar A ver cómo se me ve Y es que no sale... O sea, no hay... No ves que tú has metido más A ver si sale tapado Se me va igual No, 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 no Es bueno Tapate No, no, no De este guardia te tienes que deshacer Vale Yo no me destapo No, claro que no Esto igual sí para mirar Vale, llamo a partantreo Se va a montar una pelea Eh, se va a montar una pelea Se va a montar una pelea ¿Dónde? Ahí, ahí ¿Qué? No están peleando Deja de pelea y vuelve a trabajar ¿Sales solo? ¡Pero loco! ¿Qué haces? ¡Que no ha tocado nada! ¡Métete! ¡Coger sábana! ¿Qué haces? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Me he cagado! ¡Coger sábana, vale! ¿Y dónde le estoy diciendo? ¿Estás seguro? ¡Pero hay un problema con eso! ¡Oh, sí! ¿Qué es el problema? No, no, no! ¡Está rompido! ¡Mmm! ¡No parece rompido! ¡Stop lying! ¡Vuelve a trabajar! Te necesito aquí, tú! ¡No jodas! Necesito que Leo me ayude con esto, dice O sea, puedo coger todas estas sábanas, pero... ¿Y cómo cojones entro yo allí? ¿O untas a alguien para que te lleve en un carro? ¿O te metes en un carro? ¡Pero bajar, pero bajar! ¡Vale, vale, vale! ¡Claro, claro! ¡Ya sé! ¿Qué? 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 Ahora es cuando le tengo que decir... que hay una pelea. ¿Qué? Y ahora... machote... ¿Qué? ¡Está cerrado! Ojo, ¿eh! Que había uno por aquí, te quiero avisar... O sea, me tienes que abrir tú. Vale, espera. Es que mírale, ahora espero que puedo. Se queda el guardia mirando como se pelean Espera, espera, te digo Vale, dale, dale Puedes pasar Vale, esto lo veas, ¿no? Ahora que hay que hacer Roba sábana Pero pone aquí Leo necesita que me ayude Hay más sábanas al fondo Aquí me dice Esto He cogido una sábana Las dejo, pero... ¡Ah, y que te tengo que hacer un pie! ¿Qué haces? Ah, que te subes y te las voy pasando Vale Hemos hecho aquí el alijete Tendremos que mirar a ver si vienen, ¿no? Guardias y eso Yo creo que... Ah, ya está Es que tampoco es el para que querían usar la sábanas Porque han abierto, no sé si el hueco lo has hecho o así, y para bajar han dejado las sábanas para hacer una cuerda y bajar por ahí Sí, supongo Míralo Lo que pasa es que como haga calor se van a asar No sé, no es de mentir de aire condicional Sí 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 Guate trapajazo Con tres sábanas, ya vale Pues el tío tampoco era tan... Echale el cuadro de la X Pollo Oh, ¿qué quieres matar? No, no, no Madre mía Vale, eso... eso... caca por ahí Cofres por aquí, baules... ¿Qué es esto de aquí abajo? Vale Vamos ahí Dale, marchote Bueno, pues ya estaría, estamos fuera Seguimos bajando Necesitamos luz Y dice, bah, que te jodan, voy yo primero Baja y dice, ¿qué tal? Sí, necesitamos luz Jajaja Estoy tomujado No veo una mierda aquí abajo Coger linterna Oh, wow Me la tiras? Pero necesitas pilas, ¿no? Algo así Tú, no se ve una mierda, eh Real ¿La puedo tirar, eh? Hala, y si me tiro aquí Toma Damn, this is poor disgusting Bueno Ah Estoy yendo al agua No, what ¿Dónde estás tú? How the hell did you up there? I just slid down a bit to the left Mira, tío, vino Mira, hay una... ¿Ves eso? Ya hay aquí ¿Ves eso de ahí? Sí Eso seguro que gira Es muy amarillo Sí, me sale de ahí ¿Y esto? Te vuelvo Esto está cerrado Hay una puerta aquí para una verja o una cueva o una gruta o algo así A ver, es esto, ¿no? Sí, es esto Ya está ¿Dónde giramos? ¿Qué corta el agua? Supongo O lo que hará será abrir el agua La bajada Es que yo no he bajado ¿Me ha bajado solo? Vale, vale, vale Esto ya me tengo que quedar Vale, seguimos ¡BIMBA! Vale, ahora puedo pasar por aquí No veo más Aquí, sí, por aquí Pero no hay... Mira, aquí puedo contarme algo más agua Ah, vale, vale, vale Esto de aquí Es que no veo ¿Para qué puedes pasar por algún sitio? Ah, pues subir Vale, vale, vale Ah, ojo ¿Coger linterna? ¿Vincent? Hay sinergias, tú Estamos aquí y... ¿Flashlight? 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 ¿Por aquí? Hay una puerta, ¿si puedes llegar aquí? Bueno, no puedes llegar a ningún sitio Ah, sí Ahora te camas la espalda, ¿sabes? Y se te pega el traje y... ¡Ah, shit! No puedes volver ahora Pues no Ah, sí, míralo, veo por allí Veo tu luz ¿Se puede apuntar o algo? Sí, de... La tiga izquierda Míralo Sí, ahí estás ¿Esto qué es? Ah, y me necesitas a mí para levantarlo Como la otra Abre una barra por ahí Para forzar el candado ¡Shit! Esto debe funcionar Pues listo ¡Pimba! 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 ¡Y Pimba! Un chambo, bro Estaba saliendo contra Aquí está ¿Había una verja? Esto estará cerrado Ah, help me Toma Una, dos y tres Una, dos y tres Una, dos y tres Vale Espera, un segundo Vente por aquí A ver si esta la podemos abrir entre los dos Es que no me salía nada ¿Eh? Por si acaso Pero por si acaso igual UBC Descubrimos ¡PISTOLA! Te has pasado el juego No se ve nada No se ve nada Pasa tú primero No se ve nada Pasa tú primero Es que le sale cada uno su subtitulo No se por donde ir a ver Por allí hay como más camino Es que no veo nada Es que te pones delante además Y no veo nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada yo creo No, no, es para otro Es para otro lado Tampoco hay, hay mucha mierda Pero nada No se puede ver Vamos a seguir mirando ¿Por aquí hemos ido? Aquí es por donde venimos, ¿no? Sí Seguro para allá Para allá no Esto no lo hemos visto, ¿no? Míralo ¿Qué? Aquí está la guardia Sí, sí, sí La guardia Hay luz aquí Mucha Barcería Aquí hay algo más Mantén el pulsado Te necesito aquí Brilla la Sevilla Un huevo No da igual Sí Qué puta madre Oh, fuck Jejeje Oh, vaya No se me ocurre cómo subir Jejejeje Jejeje Oh, wow Pfff 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 Tengo que darle yo. Bien, bien, bien. A la de 3. Y... presencear primero... ...y... 2... 3… 4... 1... 3… ¡Oh, le he cagado la otra vez! Déjame darle a 2, ¿vale? 1... y 2... 1... ...2... ...3.. ...4... ...'est… ...2… ...3... ...4… ...1... ...3... 4, 1, 2, 3, 4, si ya estamos, agárrate arriba Vincent, coño Joder, cojete, mola un montón, la cámara hacía así y todo Ya está, ya está, ya está Para habernos matado, me encanta porque hace Y se caen Vale Y no han mirado en las celdas en toda la noche I guess it's the same way down, right? Yeah No childo tricks up you sleep? Fear not Shit Pues nada El tornillito A comerse Solo Digo, ya lo tenemos En English key A ver En la celda ¿Qué celda? Mira tu entorno Ya ves Igual que este lo tengo yo en el taller Igualito Investigar Ah, o sea, no es mangarla, es investigar para entrar Ah, déjate, déjate trabajar, que no te pagan para este Que me cuela, picha este Careful, looks like that could take your finger off Could? It already has So, do these tools never go, uh, missing? Sure, all the time But, uh, what about the metal detector? Yeah, people figure out a way to get past it I am It's pretty hard and then you worked on without it And you shouldn't have lost it Eh, tiene un detector de metales, o sea ¿Has salido aquí? I didn't believe it, I gave it back to you You get to the dead Well, you better hope you're right Cause I can't find it here Coño, me he colado aquí en un cuarto de electricidad Salvatear Estoy salvateando Vale, no hay detector de metales ¿Qué has hecho, loco? Desactivar el detector de metales Que no quiero trabajar Pillala, pillala la llave y te puedes tirar Joder, es que entras y sales aquí como si fuesen Igual que hice algo Perfecto ¿Eres? Ok ¿Eres? Ok Podrá hablar por él a ver Eh Eh Ah, mira, 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 mira Pero hay una tejilla aquí, eh La pide muscular Baja esos humos con una pregunta rápida, ¿no? I just have a quick question for you What day is it? A ver si es la mango ya, ¿vale? No, no, no Vale, está Day I don't eat no day Es bueno, esa Fuck on you, man You was a track of that shit here Uuuh, va Al palo, lene Icos of the Heirs, eh Mira, mira Eh Eso que es un martillo Yo la paso por aquí, ¿vale? Espera que cojo el martillo Ah, no Lo paso por aquí ¿Qué pasa, Nati? Ojo, hay un Vale, sal, sal, sal por el detector de metales ¿Y dónde está? Para allá ¿Por ahí? No, para allá No, para el otro lado Para allá Para allá Aquí, aquí, aquí ¿Aquí? Pero me va a dejar Y a la derecha Sí, sí Y a la derecha Sí, sí, y a la derecha Sí, por aquí Hace el bloque Uuuh Y ya, claro Bueno, pues dejadlo en la ventana Como has hecho antes No, pero ha sido En la celda No, no, no Es que yo creo que es Sabes, por algo Has desactivado El detector de metales Ya Para ir por ahí Y hay unas celdas Pues será No, en tu celda Mira Lo pasas al otro lado En algún sitio A ver, por aquí No No, sí Yo entiendo que es en tu celda Es que no sé Pero, ¿dónde está mi celda? Pues por donde te cachean ¿Y aquí? ¿Has hablado con este? Sí, ya No te dice nada Aquí no es Ah, que es así Lo que pasa es que hay que buscar algo Para que no nos cachen Voy a ver si hay algo más aquí Un saludo Tuve terminado Aquí está el salbotaje Ah, no, es que no hay nada Vamos a ver O habla tú con él A ver qué te dice Oye, voy a intentar un toro ¿Qué ha dicho de Dill? All right ¿Puedo vender aquí? Espera, espera ¿Puedo vender aquí? No, me la tienes que pasar por aquí Ahí, eso es Exactamente Wow, qué seguro todo El salbotaje Ojo, ojo, ojo Le he dicho hey, pero no sé si le quiero decir hey Dale, dile hey tú Que vas libre Me he abierto Hey tú, pásalo Ya dice Ya te han cacheado Ojo aquí Hablo yo La cacheada Ah, pues ya sabes lo que tienes que hacer Hay una pelea, trapicheos de drogas Pero no sé cuál es el problema De haber una función Y puedo ver por qué Esa es la cara mía Pues no tengo ni idea de cuál es la tuya Estoy en casa Yo estoy llegando Maravilloso Oh, qué cagada Me van a cachear Pues yo no puedo hacer nada Ah, no, que quieren entrar a ver Es que claro, con la que hemos armado ¿Cómo? ¿Para que no? Pasarte a la inglesa Exacto Hecho Guilla No, no, en el váter No, no, en el váter Ya, bueno, pero no Me está diciendo que aquí Es en el váter, tío Está claro Como que se les engancha un váter así ¿Sabes? Es la tubería de él Bueno, igual cae, no hay tubería, cae todo así Es que... es que... Nice Pues he hecho He hecho ¡Hola! Vamos Visita Uy, ha hecho un... Sí, sí, es verdad Bueno Que al fin y que ahora me dice I miss you too No 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 Pues hombre, si vienes a visitar aquí al padre No hay más visitantes que vienen aquí. ¿Quieres hacer una llamada? ¿O quieres volver a ti? ¿Cómo cambia de...? ¡Vamos! ¡Vamos! Wow, esta niña ha salido ahí, esta embarazada. ¡Toma ya! Carol, ¿por qué no estás aquí? Porque estoy en casa, esperando nuestro bebé. Por favor, habíamos hablado de esto. No, tú habías hablado de esto. No tengo que decir nada. Estás en prisión. Me has toaked a pronto. Escucha si, innocent. ¡E esto no soy! ¡Es como lograrlo! No, pero necesito que se cuidan de la situación de la escritura. ¡Ah, pero si vamos a dar la verdad! ¡Que lo sé! Él fue mi familia, mi antiguo hermano. Yo sé que lo que querías, pero puedes no llevarlo. Porque estás solo te tiriéndilo. Por favor, sabes que tengo que hacer esto. No puedo creer que lo que Dios me envió. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck! Puedes abrir el techo. Y ya está. Ah, todavía no. Mira qué manzana. Mejor pinta que el... ¿El jefe de manzana? Sí, ¿no? Sí. El postrecho. Today is the day. Algo se va a torcer. Hombre, claro. Esto está demasiado en línea recta. O igual no. Algo se tiene que liar, que la tormenta se empieza a pegar con uno de estos. Joder, ya es de noche. ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¿Tú estás conectado... Bluetooth? ¿Allí? ¿Estás conectado con el rey? Sí. ¿Estás conectado con el rey? No. ¿Estás malo? ¿Crees que voy a hacer esto de nuevo? Espero que no hay que hacer. No hay nada que esperarte. No hay que hacer. Entragar. ¿Entregar? Exacto. ¿Desatornilla? ¿Desatornilla? No. Ah, a lo du. Estaba dando vueltas al jefe. ¿Y ahora lo hago yo? joder tendría que ser tu das y yo cojo ¿lo has visto? como se la juega me la das y hago joder va de sobrado este tío pero que estaría bien que tú la dieses y yo la tuviese que coger ahora se les cae encima mueren y ya está ah que es que Redeira estupendo es que piensan en todos estos dos carcelejos ¿la misma animación? ¿me puedo caer? te imaginas que hay que bajar a subir y ahí te comes otra vez el minijuego bueno mientras tú miras ¿qué es esto? ¿te puedes meter? no puedo hacer nada pero esto es para subir por aquí encima ah no aquí arriba que está amarillo se oye la tormenta se oye eso quita de ahí ah pero era una tormenta de verdad pensaba que se iba a pegar a alguien es porque así hay ruido estoy metido en ti venga compañero pero subo yo antes te das la vuelta ¿qué suena? el horno se pone pantalla completa cuando estamos en pantalla de vivir luego sale en vano aquí sale algo algo de cometerse ¿de qué botones? de lag no me deja ahora sí soy un judío de lag y no veo nada ojo ojo hay aguardias hay pasta hay pasta hay cake hay cake hay cake hay cake me voy a meter en tu cámara agáchate 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 vamos viendo vamos viendo joder es que depende si de eso haber esta puerta no sé si me la juego mucho se nos está yendo jajajaja si hombre ahora loco venga tío un couple more joder let's go joder pero si que es verdad que se ven antes de que suene si eso si que es cierto y es real no sabes cuanto después va a pero estamos fuera e ives free la que palomita el viento pues comeme los huevos jajajaja oh si yo voy a dar watch out y salimos corriendo nadie nos ve joder por el rabio del ojo el poli este ve algo y se caga vivo dejar inconsciente let's go dale catapiche ojo bueno fácil y no le escondo ni nada aquí no pasa nada aquí nada vamos vamos pasa tío no se si tengo que ir al fondo aquí es donde hemos estado haciendo mierdas esto ah vale 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 si si es cierto es donde estaban si asi que mas o menos salimos por medio o por esta puerta que no es por aqui si entra está claro bueno a ver que queríamos el ah si ah espera 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 jajajaja me dejó al confi jajajajaja mira como esta me va el nene yo me llego por aquí se puede ir no pero por ahí es por donde había antes para entrar al sitio uy va que delicado ese es el despacho pero bueno estas horas no ahora no no tiene aquí un gusto puesto decía que había un tocadiscos efectivamente no supáis esa información ves algo no puedo pasar ojo eso es un teléfono va a tener pulsar que viento y para que corta la deuda por por acaso por por acaso vale me salva la terra si ves algo me dices aquí hay un loro es que aquí no sé si abro o miro es que nos suelta acaba de bajar alguien ahí con el como un que suena que suena que suena nos han pillado estoy bajando había aquí un guarda en el ascensor pero pero esto no sirve para el lado voy contigo espera espera es que aquí creo que no se puede pasar o has subido o has bajado he bajado arriba no se puede dar nada entendido están más abajo por aquí se puede pasar creo que no hay nadie a ver si eres tú si se puede bajar vale vale están ahí al fondo los guardas voy a bajar un poco a ver que no se puede no hay unas taquillas agachado vale esto es donde antes a la enfermería pero aquí se puede salir no 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 suena eso tío que parece que te han pillado no se por que me he venido hasta aquí ni yo te has metido mira a ver si hay algo el higiénico nos vale no creo a quien le he dado nada es que vente que les dejamos inconscientes uno cada uno supongo vale yo derecha a tu izquierda vale pero como se hace esto no no tienes que darle al gatillo derecho creo una dos tres perfecto demasiado fácil el juego si no 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 ah mira se les ilumina el marcador cuando te ven el marcador ese de un pico como que se empieza a ir no hay mas no esto se puede abrir y tenemos que volver ahora a poner una toalla si pero estas se parten por la mitad de cagando con una percha estamos metidos a que le has dado a la x no a la x se parte ahora a veras en cuanto hagas así no no bueno no no si no no prepara que disparan ah que yo soy el patillas loco claro que yo tengo que darle a la x si no 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 yo soy el de la izquierda yo soy este asi no funcionaba claro porque me estan disparando a mi si me he ido culpable jajajaja nos han casado hago es que me había hecho la picha un mio porque yo estaba subiendo y el tio no subia ah bueno me tengo que quedar aqui let's go Yo creo que llego Ah, pues no Ah, pues sube, ahora sí, por favor Lo que pasa es que a mí Me disparan y se me escapa Entonces ahí ya no te vas a pasar No subía, vale, será eso ¿Ves? Y ahora me ha hecho esto Y digo, pero si no estoy subiendo Porque a mí se me escapa Me van a dar un tiro en la pierna Bueno, bueno Misión imposible esto ¿Cómo corren ahora? El garaje, el garaje Levanta, levanta Bueno, chaval No me escapan Tira, tira, tira Come on, man Come on Cuidado, creo que te lao, hostia Eh, paz Muy bien, está muy bien Ahí, X también Es que mi X es Es que mi X está aquí ¿Has ido? Es todo como muy fácil Sí, es como muy fácil Pero no tenemos chalecos Así que no hemos acabado Ya, pero... Hora y media de juego Es como muy fácil Segunda parte ¿Qué es eso? ¿Vosotros en la prisión? ¿Cuándo nos clavimos ese cháft? ¿Sabes la cosa de atrás? Sí, ¿qué es? ¿Nos volvimos mal? ¿Qué es lo que hicimos cuando eras un niño? No ¿Qué? I saw it in a comic book once When I was a kid Tell me you joke No No I'm just glad it worked Oh my god I can't fucking believe you talked me into it Me neither Chau, 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 eh A ver, seguimos Bueno, yo creo que aquí es el de Bueno, doy un salto, tú Se debería contestar esto El mío ha pegado un salto Muy bien Mira Encontrar a Leo Ah, encontrar a Leo Ah, encontrar a Leo, vale, vale Sí, que nos habíamos alejado No, pero no Que nos enseñan para vernos O sea, es para sacar el indicador Ah, eso es lo que No, que lo tuviesemos que ver Para abajo o para abajo Yo lo tiro por ahí O sea, a mí Mojaditos, ellas solo quieren besos No sé si dejan Ulo, ulo, ulo Te tengo que ayudar Pero no te vayas Bueno, ahí abriremos Bueno, chaval Ojo, tiene mala pinta esto Mucha luz, sí Muy cinemático todo Sí Se ha lanzado, ¿eh? No, no, no Ah, o sea, sigilado de aquí No, bueno, pero por ahí se pone un dulcido, ¿no? Ah, no ¿Por qué se pasa? Por los arbustos Ojo, digo yo Ah, ¿is this Assassin's Creed? Vale Eh... Habrá que... Vale, sí, habrá que bajar por aquí Vale Como salgo una torre de control Parece... No sé A la izquierda hay uno Sí, pero podemos pasar El problema es el de delante Ojo, ojo No se mete al arbusto No se mete al arbusto En cuanto se doy la vuelta Nos metemos al arbusto del frente, ¿no? Sí Pero cuidado con el otro Ojo, estoy fuera Vamos No está alumbrando Vamos, vamos Justo Vale, el otro no está Vale, lo metemos aquí Es que ¿a dónde tenemos que ir? Derecha, izquierda Derecha, derecha Pero mira dónde estoy, chaval ¿Dónde estás? ¿Qué haces? No sé dónde estás Ojo ¿Dónde estás, tío? De pulsa, pulsa A la izquierda Tomar por culo Ah, que te has ido hasta No sé si puedo Perdón ¿Estás en ese arbusto? Sí, sí Ah, joder Mira, mira, ves Tú estás ahí Pero estamos al lado, entonces Sí, pero cada uno por un lado O sea, tú estás aquí, ¿no? Sí Sí, 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 ahí Ojo Da igual A tomar por culo, hombre A tomar por culo De todas formas, las tres un poco así ya se caen Full para adelante Uy, ojo Es que no sé dónde estás Estás aquí, verdad? Estoy aquí Más adelante Eh, no sé Es que te hace el zoom este y no te... Ah, vale, vale Ya tengo Ah, sí, te he tocado No, para ahí no se puede Es para ahí Es para ahí Ojo, pero... Vamos ahí Ojo, no agarres a este que hay mucha gente por aquí Esto está lleno de polis, tú A ver, ojo A tomar por culo Valente, valente Cuidado que miras al otro Toma Fuera ¿Tiras a ese? Perfecto Puff Ojo Pa Estás aquí Más luz, más luz ahí, eh Cuidado Que viene Que viene Ojo que me salgo Jejejeje Ajo Hostia que no Va Pero estamos volviendo al mismo sitio Bueno, pero les matamos a todos y ya investigamos Ya, eso sí Sí, eso es súper fácil Ojo que no, hijo de puta Ajo No, no hay más luz ahí al fondo Para allá Para allá al fondo Sí, sí, fue ahí Ah, sí Ahí salgo Sí, mira dos ganchitos Un tío muerto ahí Los dos a la vez ¿Estás aquí? Sí Yo izquierda Yo izquierda Vámonos Y epa Un pedo y todo Muy fácil, tío Mucho Me está pareciendo demasiado fácil, sí Pero bueno Es que yo creo que esto era más un experimento Pero si ya te digo, es indie, eh Tampoco... Pues te juro que pago yo Con lo que costaba Y es un pasillo sin puertas Y me encuentro así esto Ricta pavos, eh Este juego Que está bien, pero... Ahí hay mucha gente Sí, sí, más aquí Vamos a buscar Tú Gente, sale una barrita ahí ¿Dónde? Ah, no No, es que te... te puede ver eso Por un momento, por un momento Ha llegado la peomple No puedo detener grabación desde aquí